Buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenido Equipo Tivo, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo hoy con ustedes. Estamos culminando con este webinar, los primeros cinco, atendiendo el tema de bienestar emocional. Bienvenidos de nuevo. Hoy estamos frente a miles de colaboradores de distintas partes del mundo, colaboradores de Tivo, desde Miami hasta Paraguay. Bienvenidos todos, Guatemala, nos acompaña el equipo de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Bolivia, de Colombia. Bienvenidos todos nuevamente. El día de hoy vamos a atender el tema de agilidad de aprendizaje. Me presento brevemente. Mi nombre es Luis Arturo Torres, yo formo parte del equipo global de recursos humanos y junto con los líderes locales de recursos humanos en las operaciones y con el equipo de comunicación corporativa, como saben, hemos diseñado esta serie de seminarios virtuales en respuesta al impacto emocional de la crisis global del coronavirus que temporalmente ha traído nuestras vidas. También el Comité de Dirección Global de Mídico, muy al pendiente. Como ustedes saben, este es el mes de salud mental a nivel global y obviamente es muy importante el extra emocional de todos nuestros colaboradores ante la crisis. Y durante estos cinco seminarios hemos aprendido alternativas para canalizar la tensión generada por la crisis de la pandemia y hemos aprendido herramientas para el manejo de la ansiedad, la incertidumbre y cómo transformarlo en algo positivo. Estos cinco seminarios virtuales iniciales terminan el día de hoy y hemos estado así durante las últimas cuatro semanas con estos webinars. Sin embargo, estamos pensando en tener un siguiente bloque, dado la respuesta que hemos tenido de todos ustedes. Les voy a pedir que en la evaluación del día de hoy, la evaluación del seminario del día de hoy, por favor, nos hagan saber los dos temas que ustedes quisieran que abordemos. Para que les demos prioridad, vamos a mirar qué es lo que el equipo más desea que abordemos. Y en base a eso, pues, lo que buscamos es, como dije en un principio, conocer herramientas para manejar la ansiedad de manera propositiva, lograr agilidad personal a desarrollar resiliencia. Y lo que queremos es que todo el equipo esté mental y emocional y que esté encontrando alternativas creativas, ¿no? Para encontrar el estado óptimo ante la crisis. El día de hoy, como les comenté, vamos a hablar de agilidad y aprendizaje. Y nos vamos a enfocar en los temas de capitalizar sobre los aprendizajes. Un tema muy interesante que es el de metatividad, cómo alcanzar las metas planteadas y lograrlas. Un tema fascinante que es el de rigor interno, cómo dominar la fuerza interior, la voluntad, para alcanzar nuestras metas. Les repito, en la evaluación del seminario del día de hoy, que me envíen los temas que más desean que abordemos. Y no se olviden que hay una sección de preguntas y respuestas en donde queremos nosotros facilitarle sus preguntas a nuestro presentador para que él pueda dar respuesta a ellas. El día de hoy, nos acompaña el doctor Alejandro Molina, que en estos webinars ha estado con nosotros. Alejandro es doctor en cambio organizacional, es psicólogo de formación, es un experto en la materia, es un experto en cambio personal y organizacional, tiene maestría en psicoterapia y ha sido ponente para grandes empresas y ha abordado audiencias hasta de más de 10.000 personas. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar colaborar con nosotros. Mucho éxito y gracias por todo. Queridos amigos, estamos al aire. Qué gusto encontrarme nuevamente con ustedes. Saber que estamos llegando a 10 países por tercera vez es para mí un enorme privilegio. Y me he preparado tratando de activarlos. Para los que es la primera vez que están conmigo, he decidido por el formato que tenemos no usar pantallas de PowerPoint para que podamos mirarnos, para estar más cerca de ustedes. Y la manera en que lo estoy haciendo es con unas sencillas tarjetas. Voy marcando los temas y tengo una campanita que sueno cada vez que voy cambiando el tema. Iré haciendo resúmenes, pero quien quiera tener a la mano una hoja de papel, una pluma, ténganla para hacer algunas anotaciones. Ok. Vamos con el primer tema de lleno. Toco la campana y vamos a hablar de cambio y aprendizaje. Cambio y aprendizaje. Imaginen ustedes cómo era el cambio hace 25 años. Hace 25 años, yo ya era consultor, estoy cumpliendo 25 años este año, y hablábamos de resistencia al cambio. Imagínense, yo siempre decía, las empresas que todavía se resisten van a morir. Ese era el lenguaje. Después, 15 años después, empezamos a hablar sobre adaptación al cambio. Ya no era te resistes, era te adaptas. Hace 10 años, el lenguaje cambió, y ahora frente al cambio ya no es ni te resistes ni te adaptas. Ahora es la velocidad del cambio. Y con la novedad que estos tres conceptos van a ser inoperantes cuando regresemos a trabajar. Ya no va a ser vencer la resistencia, ya no va a ser adaptarnos, ya no va a ser la velocidad. Hace apenas unos meses seguíamos diciendo, la empresa que más rápido entiende este cambio y avance va a ser la que va a ganar. Y hoy en día, nos encontramos con otro tipo de reto. A este reto le vamos a llamar un metacambio. Este no es un concepto mío, es un concepto de Paul Baslavik, por allá de los 70s. Él lo empezó a usar para explicar, cuando un sistema familiar tenía que cambiar, realmente tenía que ir a un segundo nivel ese sistema para tener una transformación. Es decir, que muchos grupos o familias, en realidad, no querían cambiar. Entonces, se mantenían con los mismos roles haciendo pequeñas cosas. Bueno, pues lo que nos viene se llama metacambio, un cambio radical del sistema. ¿Y qué va a significar ese metacambio? También Paul Baslavik decía, él es de Palo Alto, California, tienen un grupo de terapia para resolver problemas. Y ellos hablaban del cambio 1 y el cambio 2. Y el cambio 1 significa que no hay cambio, que seguimos dentro del mismo sistema. Para explicar esto de manera más sencilla, una forma es utilizando la historia del huevo de Colón. Algunos recordarán que se le atribuye esta historia a Colón cuando le decían sus compañeros allá en los años 1500 y entonces que si él no hubiera descubierto América, algún otro español lo hubiera hecho. ¿Por qué? Pues porque eran navegantes, porque eran temerarios, porque se dedicaban a muchas cosas. Y entonces él simplemente puso el reto del huevo, por eso se llama el huevo de Colón, en donde retó a los asistentes a ponerlo de pie, a ponerlo de pie. Llegó a usar esta pequeña mesita de librero, en donde pues todo el mundo trataba de pararlo y nadie lo lograba, porque mantenían el sistema íntegro, no tocaban el huevo. Llegó Colón y simplemente lo que hizo fue llegó ahí y paró el huevo. ¿Qué tuvo que hacer para parar el huevo? Rompimiento, rompimiento del sistema. Y lo que estamos viviendo nosotros es un verdadero rompimiento del sistema. Y ahora esto no hay que tomarlo con miedo, no es para eso, sino para entenderlo. El sistema va a transformarse completo. ¿Qué vamos a necesitar nosotros si vamos a hablar de un metacambio? Pues vamos a entrar a la palabra metadaptación. Viene un cambio dentro del cambio. Y esa metadaptación, ¿qué nos va a implicar? Una perspectiva y una apertura distinta. Solo déjenme narrarles algo que hice apenas con mi socio hace un mes. Algo que hice hace un mes y que hoy lo veo y ya pienso que estaba yo loco para hacerlo. Nos invitaron de un equipo deportivo a ver si les apoyábamos con el coaching, con el talento mental en primera división acá en México. Es un equipo importante. Y entonces nos dijo el director, los quiero ver. Muy bien, entonces mi socio y yo tomamos un taxi, llegamos al aeropuerto dos horas antes, tomamos un café. Después de eso, tomamos un avión, todos apretados, con otros ejecutivos. Llegamos a un lugar que se llama Guadalajara, tomamos otro taxi y llegamos a la cita dos horas antes por aquello de que el vuelo podría fallar. Después llegaron dos personas del equipo del director deportivo. Nos informaron que el director deportivo no iba a poder estar porque había llegado el dueño del equipo. Se tuvieron que ir y de todas maneras les presentamos a ellos. ¿Qué hicimos? Abrir una computadora, presentar una pantalla en un escritorio. Estuvimos ahí 45 minutos y al terminar dijeron, muy bien, les vamos a presentar la propuesta. Y todavía mi socio y yo, y si tenemos que volver a venir, volvemos. No nos va a ningún problema. De ahí salimos, llegamos otra vez en taxi al aeropuerto a esperar dos horas, comimos en el aeropuerto y regresamos a nuestras casas. Perdimos todo el día para estar 45 minutos para presentar en nuestra computadora a unas personas. Este es el cambio de mindset del que estoy hablando. Si me vuelven a hablar, ¿ustedes creen que voy a volver a ir? Claro que no. No, alguien me dirá, oye, Alex, pero el Zoom ya existía. Esto que estamos usando, que es el Teams de Microsoft, ya existía. Sí, pero no el cambio de mente. El cambio de mente en mí y en el cliente que me quiere ver. Ahora, cuando me diga, te quiere ver, pues, ¿qué me va a abrazar? Me quiero leer. ¿Te quiere sentir mis vibras o qué? Que se meta a Zoom y nos conectamos. Y ahora el problema, ¿cuál va a ser? El problema lo tiene el taxista. Porque además, acuérdense de esto, los que viajamos mucho, volamos con un grupo de ejecutivos que no conocemos. Y en el regreso te los vuelves a encontrar. Que somos los mismos que hacemos la misma conducta de ir a una junta. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que el taxista tendrá que, oye, va a perder el taxista su trabajo, ¿no? Tendrá que moverse y buscar en dónde todavía la gente requiere su servicio, dónde hay movilidad, pero no será la misma. Oye, el que vendía el café en el aeropuerto, ya no se lo vas a comprar. No, ya no. Y ese tendrá que pensar qué servicios va a ofrecer diferentes. Los aviones seguramente van a tener que cambiar todos sus asientos a partir de ahora y hacer una inversión importante si quieren que sigamos volando y que nos sintamos seguros. ¿Qué más va a ocurrir? Bueno, el restaurante que nos dio de comer, como muchos ya lo han hecho, han cambiado ya sus cartas, se están llevando a domicilio, están mejorendo las dietas, están haciendo cosas totalmente diferentes. Si alguien dice, Alex, ese va a ser el metacambio, ese va a ser el metacambio. Todos tendremos que pensar una forma distinta en la que vamos a estar enfrentando los negocios. Piénsalo así. Imagínate hace 50 años que alguien me hubiera dicho a mí, bueno, hace 45, que me dijera, en 45 años, Alex, va a haber gente que se va a hacer millonaria. No vas a creer cómo. Vendiendo agua embotellada. Yo hubiera reído y dicho, ¿cómo que agua embotellada? Si en 45 años ya nadie va a tomar de la llave. Va a ser agua embotellada. Imagínate ese cambio que se dio en esos 50. Eso es lo que vamos a vivir, pero mucho más dramática. La forma de divertirnos va a cambiar. Ya han escuchado que están yendo, no me acuerdo en qué país ahorita se me fue, pero que están yendo, creo que en Estados Unidos, sí, que van de autocinema a sus fiestas adentro del carro. Pues esa va a ser la nueva forma de divertirnos. El modelo de negocio, Luis Arturo, tú y yo lo platicábamos hace un par de días sobre cómo, bueno, si va a haber home office, el jefe que todavía piensa el líder como el que me quería ver, que digo, ¿qué me va a ver? Vámonos a meter a Zoom y ahorremos un chorro de dinero y de tiempo. El que dice, los quiero, pero las ocho horas que les pago, ahí sentados. Va a cambiar. Ya no vamos a poder verificar que esté alguien sentado ocho horas, horas de silla para que sea productivo. Vamos a buscar otro tipo de productividad y otro tipo de ideas y otro tipo de conexiones. Entonces, es un cambio en la perspectiva total. ¿Qué vamos a decir cada vez que venga un cambio? Yo tengo meta adaptación, así que venga. Y voy a estar, ¿qué? Alerta. Voy a estar veloz. Vamos a mezclar. Va a ser un super cambio porque vamos a mezclar el no resistirme, el adaptarme, el tomar la velocidad, pero el cambio de perspectiva a otro nivel. Va a ser observar lo que está pasando. Por eso ahora entremos en ese lenguaje. No tengamos miedo. El agua se embotelló. ¿Qué más puede pasar con nosotros? Lo mismo. Nos van a embotellar para subirnos a los aviones. No sé qué va a ocurrir. Pero tenemos que ir en ese lenguaje de cómo podemos estar atentos a este tipo de cambios. Entonces, bueno, vamos a cerrar este primer ciclo brevemente. Y Angie, que está en Panamá, le vamos a pasar el micrófono a ver si hay alguna pregunta. Y si no, para seguir conversando sobre esta velocidad del cambio y este metacambio que estamos planteando. Gracias, Alejandro. Una de las preguntas que nos llegan son, ¿qué herramientas nos pueden ayudar a manejar mejor la resistencia al cambio? Y cómo podemos manejar diferentes cambios al mismo tiempo que muchos de nuestros países lo estamos viviendo. Bueno, ya no vamos a hablar ni siquiera de resistencia al cambio. Vamos a modificar el lenguaje. Tenemos que empezar a prepararnos hacia nosotros mismos a decir, voy a salir a buscar las nuevas oportunidades. Porque oportunidades va a haber muchísimas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar el lenguaje. De esto ya trabajamos antes. Y vamos a tener discusiones con nuestros hijos, con nuestros socios de negocio. A platicar sobre nuevas tendencias. A seguirlas compartiendo. Es decir, nos tenemos que estimular. Si hay algunos que todavía están en la vieja escuela de la resistencia. Bueno, realmente tienen que ir a terapia, a trabajarse, a decir, no puedo seguirme resistiendo. No es posible. Ahora, en los que quieran incrementar más su velocidad de adaptación, tienen que hacer en casa pequeños cambios constantes. En la forma de comer, en la forma de bañarse, en el lugar en el que duermen, lo que beben, en la forma en que salen a caminar, hacerlo en sentido opuesto. Todo lo que te haga variabilidad en el sistema, te va a ayudar a incrementar la parte de la energía de adaptación. Entonces, muy bien. Gracias. Nos vamos hasta Cosa Rica con Elmer ahora con alguna otra pregunta, por favor. Hola, Alejandro. Qué gusto verte otra vez. Gracias. Tengo una pregunta de manera anónima y nos dicen cómo podemos orientar de mejor manera a nuestros equipos de trabajo para que avancen en su proceso de cambio. Ok. Bueno, parte de este proceso y parte de los equipos, uno de los elementos que tenemos que hacer es que tenemos que empoderar a los equipos. Es decir, los equipos más ágiles para el cambio son los que se van haciendo más horizontales. Tenemos que empoderar a la gente para que tome decisiones, para que se involucre en el cambio y para que sea parte de él. Ninguno de los líderes vamos a tener, la verdad, va a ser en equipo, que vamos a poder ir encontrando estos nuevos sistemas. Entonces, ya hablé de cambiar el lenguaje, ya hablé de cambiar pequeñas cosas. Ahora estamos hablando de agilizar, haciendo que menos trabas, menos puertas, menos líderes organizacionales en jerarquía, sino que tenemos que hacer verdaderas comunidades de servicio en donde pueda haber un intercambio mucho más ágil, porque ya vimos que ahorita lo podemos hacer. Como dijo Luis Arturo, yo he estado en audiencias de 10 mil personas. Lo que no podría creer es que en las últimas dos semanas ustedes fueron mis padrinos. Luis Arturo es mi padrino de webinar, fue el primero que di. Y ahorita llevo 10 y ya toqué a más de 10 mil personas por esta vía sin salir de mi casa. Entonces, ese es el cambio que tenemos que dar y el disfrutarlo y el poder encontrar el gozo dentro de lo que hay. Eso nos va a mover muchísimo. Los que salgamos de víctimas a sufrir, a decir esta meta adaptación me está costando. No, vamos a conectarla en positivo. Ok, vamos a nuestro segundo tema. Vamos a nuestro segundo tema. Y hice cuando platicaba con todo el equipo de recursos humanos, de gente ahí antiguo, el decidir si este es nuestro quinto webinar. Vamos a regresar más fuerte. Si qué de los elementos que yo he investigado y estudiado es el que más quisiera trabajar. El término de metas, el término de metas, aquí es el término como yo lo uso, es el término metatividad. La palabra metatividad yo la inventé. Es una palabra que trato de usar para demostrar dos cosas. Es cuántas metas tienes y cuántas metas logras. Ese es el índice de metatividad. Tu índice de cuántas tienes y cuántas logras. Una broma que suelo hacer cuando nos juntábamos todos, ¿verdad? Era tomar a alguien por sorpresa, pero así los quiero tomar por sorpresa en sus casas a los que me están viendo. Y señalaba a alguien y decía, tú, tú, por favor, de pie. Y lo ponía de pie y en ese momento le decía, cuántas metas tienes, cuántas metas tienes, por favor, cuántas metas tienes, cómo están planteadas. De inmediato empezaba el palpitar del corazón en el invitado y decía, ¿cuántas metas tengo? ¿Qué pregunta es esa? Y lo normal era decir, pues, es que no avisaron. ¿No avisaron qué? Que había que tener metas. Ese es el primero problema que encontramos. Yo hice mi tesis de maestría sobre metas. Tuve que hacer mucha investigación. Estoy hablando de prácticamente por allá del inicio de los noventas. Y encontré un dato que es del cincuenta y seis. Lo pueden googlear desde estos, en estos días. Es Earl Nattingill. En 1956. Es fue de los primeros motivadores que hubo. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él decía que tenía un gran secreto. El gran secreto. Y él decía que solo cinco de cada cien estadounidenses iban a tener éxito e iban a lograr, iban a lograr el éxito. Solamente cinco de cada cien. Está grabado el audio. Por ahí, uno de sus hijas lo subió y lo pueden buscar. Earl Nattingill. ¿Y qué fue lo que Earl descubrió? Él dijo, la única diferencia que yo encuentro de esos cinco que van a tener éxito sobre esos cien, de esos cinco sobre cien, es que tienen metas. Cincuenta y seis. Hoy en día, seguimos trabajando en eso. Hay una investigación reciente muy padre que les recomiendo, el libro de Grit. Lo voy a poner en pantalla. De Angela Duport. ¿Ok? Grit. Libro maravilloso. Esta es una investigación, pues, mucho más profunda que la que yo hice en los noventas. Esta es de, por ahí, de hace cinco años, en donde trabaja con la perseverancia y la ambición. La perseverancia y la visión de la gente y cómo las personas que vamos teniendo éxito tuvimos una visión y vamos sobre ella. Entonces, lo que hoy quiero activar en ti es el deseo de, en este metacambio, que salgas con metas, que trabajes contigo, que te pongas a ver qué tengo que hacer conmigo. Ya el tiempo de ansiedad, el tiempo de ambigüedad, pues, ya lo estamos pasando, ¿no? No ha terminado, pero ya digamos que hay suficiente tiempo como para decir, voy a volver y voy a volver mejor. Y lo que vamos a hacer es tratar de hacer una pequeña visión de dónde me quiero ubicar a mí como persona. Ojo, no importa el entorno, estoy hablando de ti. No hay pretexto de, es que no sé qué va a pasar, es que no sé dónde vamos a estar. Va a ser nuevos retos, ya lo hablamos, esa meta adaptación que te estoy pidiendo. Y lo que queremos trabajar es que puedas plantearte metas. Desarrollé un sencillo modelo que le llamo el ciclo de la metatividad que te voy a plantear, que son cinco pequeñas cosas que tienes que hacer para plantearte metas de forma adecuada. Lo primero es hoja de papel y tiempo, que digas, quiero que te cale, así, escúchalo bien. Quiero que te cale si ahorita te pusiera de pie y te dijera, dime tus metas y no las tienes. Si empiezas a balbucear, ser mejor persona, ser un mejor ser humano, echarle ganas, no tienes metas. Y podemos predecir el futuro ya desde el 56, que los que no tengan metas van a llegar, quién sabe a dónde, quién sabe a dónde. Entonces, las metas van a empezar con una meta operativa y medible, una meta corta, que puedas iniciar esta misma semana. Algo sencillo, concreto, que digas, mira, mi visión es esta y para llegar a ella tengo que hacer una pequeña meta para empezarme a activar. Una vez que tenga la meta corta, es muy importante el punto 2 en el ciclo de las metas, es aprender a dosificar. ¿Qué significa dosificar? Que muchos de nosotros, como no hemos hecho metas, de repente dices, hoy me voy a poner a leer todos los libros que no he leído en mi vida y voy a leer diario. O los que decimos, voy a empezar a ahorrar el 50%. Difícilmente vas a hacer eso. Bueno, ¿quiénes hemos tenido el privilegio? He hecho esto de mostrar manos y casi el 80% de las audiencias la levantan cuando pregunto quién ha tenido la posibilidad de ir al gimnasio y quemarse en la primera sesión. ¿Y por qué te pasa eso? Porque, digo, yo fui deportista también y cuando vuelves al gimnasio ves a los jóvenes de al lado, ves a gente mayor que va al gimnasio haciendo cosas que dices, ¿qué? Yo también lo puedo hacer. Y te pones a hacer abdomen y te pones a correr y te pones a hacer todo y te quemas. Al día siguiente no te puedes ni levantar porque fue demasiado el entusiasmo, ¿no? Entonces hay que dosificar. Dijimos meta operativa, número uno. Número dos, dosificar. Otro elemento que sabemos que las metas funcionan muy fuerte es el tema de los rituales, que se usan en múltiples maneras. El ritual que es, es el compromiso público o privado de aquel que fuma y enfrente de todos dice, este, pum, fue mi último cigarro. Y lo apaga, todos le aplaudimos y entonces ha hecho un compromiso público. Algo que se usa mucho aquí en México y seguramente se repetirá en todos los países católicos que hay, es irse a jurar en la basílica o en una iglesia. Se dice, vas y te juras. Y entonces te dicen, oye, una cervecita. No, estoy jurado. Es un ritual que he hecho de un compromiso público o privado. Entonces aprovecha en este momento para pensar una meta corta, le vamos a dosificar, vamos a hacer un pequeño ritual para que esto funcione. Otro elemento que entra muy fuerte para que incrementes tu nivel de metatividad es hacer grupos. Muchos de nosotros en grupo funcionamos mejor. Cuando te vas a, si dicen, es que no nos podemos agrupar, bueno, puede ser un grupo virtual. No hay pretexto, ¿no? Pero los grupos, ¿cómo ayudan? Los grupos te ayudan cuando te comprometes a ir a correr, pero todos vamos. Las tandas para ahorrar dinero es un grupo que se reúne y que pone dinero y que cada semana todos van dando y luego se lo entregan a otros. En fin, grupos de estudio, por supuesto. Podemos darnos libros que queremos comentar y a la semana dices, híjole, mañana tengo grupo de estudio, no he leído nada. Te pones a leer, aunque sea en la noche, pero ya leíste. Logramos avanzar en algo, ¿no? En fin, son elementos que nos van a servir para hacerlo. Y finalmente, dentro del ciclo de la metatividad, que ya repito, meta corta, dosificada, ritualizar, hacer grupos, tenemos un quinto punto, que es la parte de la retroalimentación positiva. Esto es fundamental. Es, si te vas a poner una meta, quiero que la logres. Es importantísimo por eso que plantees bien esa meta, porque en el momento que tú logras una meta, de inmediato, ¿qué quieres? Otra. Y entras entonces en esto que llamo una inercia positiva, en donde vas mejorando. Oye, Alex, ¿pero en qué aspecto de mi vida tengo que aplicarlo? En cualquiera. Puede ser en el aspecto físico. Por supuesto, todos tenemos retos, los que hemos subido de peso ahora en esta pandemia. Estoy ritualizando, estoy ritualizando frente a 2,000 personas que para el próximo webinar me van a ver menos cachetón. Ya hice mi ritual y voy a comenzar, aquí me está escuchando mi señora, a partir de este momento a bajar eso que subí. ¿Qué más podemos hacer entonces? Entonces, bueno, vamos a compartir entonces, voy a abrir espacio para preguntas porque el más largo va a ser el rigor, sobre la parte de metas. ¿Qué hemos dicho? Que la gente no tiene metas. Si tú eres ese caso, saca una hoja de papel, planteate una visión sobre ti. Ah, ya sé que se me estaba yendo. Era que podemos hacer metas en distintos aspectos. Puede ser un factor físico, en el aspecto intelectual, en el aspecto emocional. Puede ser también en el aspecto estético, de aprender un instrumento musical, de aprender a pintar. Por supuesto, metas en el aspecto económico. En fin, hay una diversidad de campos en donde podemos decidir hacer esas metas para que ampliemos la visión, en donde alguien haga un diagnóstico personal y diga yo dónde tengo que plantearme la meta. Y ahí tienes algunos elementos. Entonces, vamos a ir con Mónica hasta Bolivia. Mis amigos de Bolivia, estuve por allá con ustedes. Qué gusto reencontrarlos ahora desde mi casa por este medio. Saludos a Bolivia. Mónica, tenemos alguna pregunta sobre el planteamiento de metas. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Sí, tenemos una pregunta que dice así. ¿Cómo ayudarle a los demás a aceptar y a entender estos cambios y nueva forma de hacer las cosas sin crear conflicto y que puedan aceptar que podemos ser productivos de otra manera? Ok. Ok, vamos a la pregunta. Lo primero es que no nos tenemos que pelear porque nadie tiene la razón. No nos tenemos que imponer. Tenemos que hacer grupos para crear conciencia, para crear este awareness, ese, el hacerle sentido a lo que está pasando. Entonces, es compartirlo. Todavía vamos a tener personas que van a decir, pues no estoy de acuerdo, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. No tenemos que convencer a nadie de entrar en conflicto. Tenemos que hacer grupos para procesar lo que está ocurriendo y dialogarlo. Y lo mismo va a hacer en la organización, el podernos reunir y decir, a ver, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando? No dejemos al líder solo, sino digamos, yo estoy percibiendo estas cosas. Hoy mismo, terminando, tengo una junta con los consultores por estas vías también y vamos a estar discutiendo cómo vamos a hacer ahora las evaluaciones, con qué metodología vamos a trabajar para hacer que la gente haga preguntas rápidamente y cuál será la mejor. Y son grupos de crear conciencia. Entonces, el mensaje que más puedo dar es que no queremos profetas haciendo a los demás cambiar. En este metacambio, sí lo que requiero es que otros me ayuden a decir, Alex, ya te fijaste en esto, ya notaste esta tendencia, este nuevo negocio. Y si yo tengo esa apertura de la que hablé y esa perspectiva en mi mente de decir, voy a abrir las puertas a un cambio radical de sistema y lo haré sin miedo y lo haré con confianza, con optimismo, vas a poder aprovechar las oportunidades. El problema van a ser los que se cierren y que salgan con miedo, con coraje, con resentimiento. No van a ver ni pasar las oportunidades y se van a echar, les va a costar trabajo. Entonces, tenemos que activar esta meta adaptación de la que estamos hablando con mucho gusto. Gracias, Mónica. Saludos a Olivia. Vamos con Lauren, que está en Nicaragua, hasta Nicaragua con esta pregunta. Hola, Alejandro. Un gusto saludarte desde Nicaragua. Y nos llega por acá muy interesante este segundo bloque de metas y logros. Y casualmente refiere al ejemplo que diste hace un momento. Y dice así, ¿cómo manejar la frustración cuando las metas que nos hemos planteado por todo el contexto actual no hemos podido lograr, por más que hagamos nuestro máximo esfuerzo? Ok. Bueno, pues es que es parte del entendimiento. Hoy no estamos hablando de eso, pero por supuesto que va a haber una elaboración de pérdidas. También va a haber una parte de duelo de las personas que han perdido a un ser querido. Hemos perdido espacios, hemos perdido actividades, hemos perdido los parques. Han pasado muchas cosas que ciertamente hoy no es nuestro tema, pero que tenemos que ir elaborando. Entonces, la frustración que tengamos de las metas que no hemos logrado, simplemente tenemos que irlas poco a poco elaborando, es decir, platicando. A ver, ¿qué perdí? Sí, sí, perdí cosas, pero me retomo y voy a rehacer esas metas, ¿no? Muchos perdimos cosas en nuestros propios negocios, perdimos un chorro de fechas, perdimos formas. ¿Quién podía imaginar que todas esas fechas que se perdieron se están retomando por esta vía, ¿no? Y eso es parte de lo que queremos hacer. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Metas medibles, cortas y alcanzables en el contexto de lo que yo veo, que yo pueda alcanzar y ahí comprometete de nuevo. Y verás que tu psicología luego se rehace, porque vas a empezar a tener esa satisfacción de, ok, tengo otras metas y lo estoy trabajando. El problema y por eso lo que elegí este tema son los que no se activen a sí mismos a moverse, a ponerse metas, a ponerse fuertes, sino que lleguen así como saliendo como el burro que tocó la flauta y que no sabemos ni cómo y qué va a pasar, sino que salgamos con esa fuerza y con esa integración. Gracias. Saludos hasta Nicaragua. Vamos con nuestro bloque número tres. ¿No se ha dado la campana casi? Nuestro bloque número tres. Entonces, prepárense porque voy a soltarles una bomba fantástica. Rigor interno. Miren, tomen asiento bien, porque este tema es de altísima pasión. Porque lo que voy a tratar de explicar es por qué hago la meta y no la logro. Esas personas que de pronto dicen, oye, en mi vida he querido hacer un chorro de cosas, pero me ha faltado algo. Y ese algo se llama el dominio de la voluntad. Muchos me dicen, sí, es cierto. A mí mi cuerpo no me obedece. Yo le digo, ya no trajes, sigue tragando. Ya no chupes, sigue chupando. Levántate. No se quiere levantar. Vente para acá y se va para allá. No he logrado. Y eso lo digo de broma porque realmente el logro es cuando tengo que vender el extra, cuando tengo que investigar el extra, cuando tengo que dar un servicio fuera de serie, cuando tengo que ir a más. Y he hecho mucho trabajo visual, porque por años trabajé con adolescentes, de qué pasa con los adolescentes que no logran tener ese rigor y que no lo desarrollan en la niñez. Así que desde la niñez vamos a trabajar con ese rigor. Una forma de explicarlo, que lo vi por años, lo hago cuando un muchacho no es funcional. Y hay muchos factores por los que un joven no puede ser funcional, pero uno de los factores más comunes está en el rigor interno. Y lo voy a demostrar con esta servilleta. Este es el caso. ¿Y qué es lo que veíamos? Cuando un muchacho no funciona en la secundaria, en la prepa, en secundaria es muy común, se le da un apretón, es decir, se le estrechan los límites y esa persona normalmente reacciona. Que es, ah, tus calificaciones son bajas. Muy bien. En aquel entonces era, pues ya no sales el fin de semana. Si te quitaban el fin de semana, muchos decían, me voy a poner a trabajar. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia y no quiero pagarla. Pero algunos les quitaban esto y funcionaban. No, no funcionaban. No funcionaba. Entonces, ¿qué le hacían después? Ah, pues entonces tampoco vas a salir entre semana. ¿Qué más después? Bueno, pues entonces no tienes bicicleta. En aquel entonces se podía, no recibes llamadas telefónicas. Después era, no tienes ni un solo derecho. No tienes ni un derecho hasta que lleguen las calificaciones. Y estaban así. Entonces, pero qué barbaridad. Ya que cerraste el puño a todo lo que da, ¿cuál es la única salida que te queda? ¿Cuál es? Abrir el puño. Abrir el puño. Y es cuando dices, creo que voy a hablar con él, diría yo, o con lo que queda de él a nivel de autoestima y autoconcepto. Y entonces te encuentras al hijo tirado así en la cama. Llegas tú y le dices, hijo, por favor, quiero que reacciones. Es que es por amor. Todo este esfuerzo es por amor, no es por otra cosa. Que en ese momento tu hijo, pues, no tiene rigor interno. Pero sí tiene buen corazón. La señora va pasando por ahí y decide sumarse al movimiento. Entonces llega y digo, hijito, por favor, reacciona. Estamos sufriendo mucho tu papá y yo porque no reaccionas. En ese momento el corazón del muchacho se ve también afectado. Se pone de pie y románticamente dice, les he fallado. Les he fallado, pero voy a reaccionar. Se abrazan, se ponen felices. Se van a tomar un helado para festejar. ¿Y cómo vienen las calificaciones? Iguales. Y entonces viene la etapa del coraje. Viene la etapa del coraje. Si ya nos había prometido y falló. Entonces, ¿qué le decimos a la esposa? Amor, déjalo, déjalo. La verdad, déjalo ahí. Es un bulto. Ya nadie lo apoye. No le den de comer. Que él se haga. No le lave nada. No le barran su cuarto. Que ahí se quede el bulto hasta que reaccione. Entonces, vía la agresión, queremos que el otro reaccione. ¿Y reacciona? No. No. Y ya que no reaccionó, ¿qué sigue? Sigue, pues, la frustración de, ¿tendrá algún trauma posparto? ¿Le irrigará bien la sangre al cerebro? ¿Qué problema tendrá? Y entonces acudimos especialistas a hacerle unos análisis. Nos traen los análisis y ¿qué descubrimos? Que está perfectamente bien y que su coeficiente intelectual está por arriba del promedio. Todavía nos dicen, ¿y es más inteligente que el promedio? Madre mía. Entonces viene la última etapa que es la del profundo cuestionamiento familiar. Amor, aquí está mi esposa, por eso me refiero a ella, mi productora. Amor, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué no hicimos bien? Viene la etapa del arrepentimiento, así ya el sistema se colapsa. Y entonces van a buscar a una terapia familiar. Hago un aviso desde aquí. Yo soy pro terapia, pro terapia. Vayan a terapia si lo requieren, pero por favor, sean cuidadosos en buscar gente que sea profesional, que esté preparada, que haya realmente, que tengan las credenciales y la experiencia para atenderte. Dado ese anuncio, ellos van con uno regular que no se preparó mucho, que no tiene las credenciales. Estudió en fines de semana y está coachando familias. Y entonces le dicen, a ver, ¿qué los trae por aquí? Pues que el muchacho no trabaja, no estudia, ya vendió la platería de la mamá, no lo podemos hacer funcionar y queremos ver qué pasa. Y entonces el doctor pregunta, señora, ¿usted le grita a su marido? No, pues sí le grito. ¿Usted le grita de vuelta? También le grito. Señora, ¿usted le da cachetadas a su marido? Sí, sí le doy sus cachetadas a veces. Usted por ningún motivo, por ningún motivo, no a la violencia familiar. Y se gritan, sí, seguido. Y entonces, ¿qué dice? Pues por esto que gritan y esta forma de vivir. Es que el muchacho no mejora. Entonces el hijo aprovecha la oportunidad y dice, no lo había querido decir, pero sí es por eso, porque como gritan en la casa, me turbo así como que me confundo y no puedo estudiar. ¿Y cuál es el final de esta historia, queridos amigos? ¿Cuál es el final de la historia? No tengo que contar el final de la historia porque todos la conocemos. Todos tenemos a una persona que viene de ese origen, que no se resolvió y que ya estuvo en cinco trabajos, ya inició cuatro, le debe dinero a la suegra, a la amiga, a la tía y todavía no sale. Y es tristísimo porque son personas buenas. Sin embargo, ¿qué no tienen? Rigor interno. Vean el tamaño del problema del rigor. Por eso es apasionante lo que les decía de grit y lo que tiene que ver con el rigor. Y voy a trabajar entonces en darnos esa fortaleza interior para enfrentar a esta situación e ir con esa fuerza, ir con esa fuerza a esta meta adaptación. Por eso elegí el rigor, porque ahora le vamos a meter fuerza, le vamos a meter todo el posh posible para que realmente no es una cuestión de mi motivo y ya es, hay una fuerza interior. Y bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Y vamos a hablar de los temas, empezando por la parte del rigor. Traje aquí para que nadie olvide. Traje aquí para que nadie olvide a esta vaquita. Ok, para que nadie olvide el tema. Por eso saco los objetos. Vean esta vaquita. Pregunta a todos. Si pueden contestar en el chat, por favor, les pido a todos los que están viendo el chat en las preguntas a ver si alguien lo tiene, Sofi, y si puedes, interrúmpenos y dinos. Les voy a preguntar a todos, ¿cuál es la manera de parar a un toro echado, una vaca echada, un buey echado, que no se levanta? Tú puedes ser vaquero, puedes ser charro, puedes ser un pastor, un hombre de campo. Vamos a ver si en estos 10 países alguien sabe cómo se levanta a un toro, a una vaca, a un buey que está echado. ¿Cuál es el mecanismo que debe de usarse para levantarlo? Vamos a dar 10 segundos para que me diga, Sofi, si alguien sabe cómo levantar a un toro echado, por favor, a una vaca echada. ¿Ok? ¿Tenemos algo? No, Alex, todavía no. Nadie sabe. Ok, lo voy a tener que decir. Nos vamos ágiles con el tiempo. Si alguien empieza a poner, y si Sofi, vieras a alguien, nos avisas, ok, si hubiera alguien. Pero el tema es así. No lo vayan a agarrar a patadas en la paza. Sí. Hola, perdón. Bueno, aquí tenemos un par ya de respuestas. A ver. Dicen algunos vestirse de rojo, con un susto, con un montacarga. Patacarga, bueno, apoyándolo. Puyándolo. Y así, eso, eso, eso ha dicho aquí. Por la cola, mostrarle comida, taparle la nariz y la boca, ok, no. Ok, bien, ya tenemos entonces ahí las respuestas. No, la respuesta sí es certera, así que hay que ver quién lo dio ahí para mandarle algún obsequio, que es torcerle la cola. Ese es el mecanismo. Si tú le tapas la nariz, se te va a ahogar. Si le pegas en la panza, puedes reventar las vísceras. Si le pegan con una vara en la cabeza, le pueden lastimar un ojo. No, la forma es torcerle la cola y el toro por algún motivo se levanta, o la vaca. Si tú le tuerces la cola. Eso lo he visto innumerable cantidad de veces. Si ustedes lo googlean, yo no he encontrado nada que lo explique bien. He hablado con algunos veterinarios. La explicación más cercana que me han dado es que la cola es una extensión del sistema nervioso central y que es un estimulante muy fuerte para que se levante. Entonces, es torciéndole la cola. Pues invito a todos los amigos que me están viendo a que le cuenten esta historia a sus señoras y cuando no se puedan levantar en la mañana, pues les apliquen la técnica, ¿verdad? Decir, oye, no me puedo levantar y que te apliquen la técnica. ¿En qué consiste la técnica? Obviamente no te van a torcer la cola, pero ¿qué te van a hacer? Es la ausencia de ese rigor. Y la manera de ejercerlo se llama el segundo heroico. Llamo su atención. El segundo heroico. Y el segundo heroico es ese momento determinante en que yo activo la voluntad. He estado más cerca de tratar de investigarlo. Aún no lo sabemos, pero definitivamente es un mecanismo en donde tu mente, esta es una hipótesis totalmente mía, ¿eh? No está aprobada, pero les va a servir. Donde la mente manda una señal al cuerpo en donde le dice, muévete. Y lo que falla es algunos que mandan esa señal y el cuerpo no reacciona. Ahora más lo pienso relacionándole con tomar tu centro, que es en el plexo solar, de la mente al plexo. Que el plexo que es ese centro de emociones, ese centro de voluntad, de toma de decisiones, haga ese movimiento que pueda ser como esa cola que se le tuerce al toro. Y que hagas lo que tienes que hacer. Entonces, para ejercer el segundo heroico, les pongo algunos retos. Este es el reto de la mañana. ¿A poco no? Algunos han vivido esto de los que no tienen ese rigor, no conocen esta técnica. Son los que esperan que el estímulo externo los apriete para funcionar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que estás en la cama, de lo más a gusto. Hoy es tu despertador. ¿Y qué dices? Cinco minutitos y llego. Te quedan cinco. Vuelve a sonar. ¿Y qué dices? Me apuro y llego. A los cinco minutos, ¿qué dices? No me baño y llego. A los otros cinco. Suponiendo que te fueras en transporte público. Dices, pago taxi y llego. Cinco más. ¿Y qué dices? Ya no llego. Y en el momento que dices, ya no llego, es que te levantas. Es decir, tienes que llegar al estímulo externo que te penaliza para levantarte. Y te tengo noticias. Vas a llegar a la oficina tarde. Sí. Vas a llegar tarde, sin bañar, sin desayunar, pagando taxi y poniendo pretextos que había mucho tráfico. Ese es el tema. Entonces, ¿el reto cuál es? Activar ese segundo heroico que trae enormes beneficios. Trae ese segundo heroico. ¿En qué va a consistir? Te vas a programar, porque esto es un ejercicio de la voluntad, a ya no darte cinco minutos. Los que tengan esa falla. Vas a decir, suena, me levanto, suena, me levanto. Y va a haber un efecto psicológico en ti. Espectacular. ¿En qué va a consistir? Va a sonar tu despertador. Tú te vas a programar desde la noche anterior a que vas a hacer que tu cerebro le hable al plexo solar, al centro, a todas tus entrañas, a que te mueva. Y cuando lo oigas, te vas a tomar a ti mismo así y vas a hacerle ¡pum! Y te levantas. Y en ese momento, ¿qué crees que pasa? Te empiezas a llenar de endofinas, la droga de la felicidad. Te sientes bien, sacas el pecho, estás contento. No te hacían falta esos 20 minutos de sueño para nada. Te bañas, desayunas. Sigues contento, te vas en transporte sin pagar taxi. Y llegas temprano a la oficina con los compañeros y dices, ¿qué onda, mis losers? ¿Por qué no llegan a tiempo? Hay que estar temprano aquí. Aquí la suerte se reparte en la mañana, a los mañanos. Ahí traes todo ya. Inicias tu día. Fantástico. Y lo mismo del segundo heroico es en todo. Y nos la tenemos que aplicar. Yo ya hice el ritual a la hora de comer. ¿Qué vas a tomar? Y dices, no, busca opciones. El tema de la comida es un poquito más complejo. No es puro rigor. Es todo un diseño de metas. Es toda una visión de ti mismo. Es un comer más sano. Ya lo sé. Es mucho más amplio. Pero también requiere rigor. El ahorrar dinero, que si requiere rigor, es cuando vas a comprar algo y dices, no, no lo compro. ¿Por qué? Porque quiero ahorrar. Y no lo compro. No dejo que ese impulso me gane. Tengo la mente controlándome esa masa de decisiones que está en ese plexo solar. Ahora, el que no vote por hacer o que no quiera ser su segundo heroico, que les prometo, el sometimiento da placer. Sometimiento da placer. No hay que confundirlo. Estuve en un pueblo que se llama Totonilco. Estábamos recorriendo pueblos de México. Lo hicimos. Y me encontré afuera de la iglesia este artefacto. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama disciplina. Los millennials pueden confundirlo para que se usa. Realmente este es para autoflagelarse. Le llaman disciplina. En el segundo heroico, yo no estoy hablando de autoflagelarse. ¿Por qué? Porque vas a hacer un esfuerzo personal por algo positivo, por algo que te va a servir, por algo que te va a funcionar. Entonces, muy opuesto a esa visión. El segundo heroico es con apreciación. Es con gusto. Es para triunfadores. Por eso no debes de sentir de mal de puro rigor, puro rigor, puro rigor. No es a todo rigor. Y te tengo una extraordinaria noticia y una pésima noticia. Primero voy con la pésima noticia. Aquellos que decidan no aplicar este segundo heroico, tendrán que quedarse con el segundo trágico. Y el segundo trágico es voltear a ver y decir, caramba, tenía que haber hecho. Tenía que haberme esforzado. Tenía que haber dado un poquito más. Ese es el tema del rigor. Por ejemplo, para los que juegan rugby, los que juegan fútbol americano, casi cualquier deporte de equipo, ¿saben cómo se desarrolla el segundo esfuerzo? Se desarrolla en la cancha. No es un tema mental, es un tema mental y físico. Y se hace así. Cuando termina la práctica, se relajan los jugadores y dicen, bueno, muy buena práctica, terminamos. Y ya que se van a ir, dicen, momento, nadie se da. Vamos a dar arrancones de la cancha completa. Cinco arrancones a máxima antes de irnos. De ahí es de donde sale el segundo esfuerzo, que en la cancha se usará. De que terminando el entrenamiento, di un esfuerzo adicional que ahora me funciona y que me lleva al siguiente nivel. Entonces, ahí es donde se gesta ese segundo esfuerzo. Entonces, cerrando esta cápsula para ir a preguntas y nuestro resumen global que siempre hacemos, en donde les pido que tengan su papel, su pluma para que hagan su propio resumen, les tengo la buena noticia del rigor. Cuando tú le aplicas rigor a un área de tu vida, con las semanas, yo diría, a veces meses, hay personas que le han puesto que 21 días, que 6 semanas, que pero no, no está aprobado en lo que yo he hecho de investigación. Cuántas semanas, pero el rigor a lo largo del tiempo se convierte en un hábito. Cuando tú ya tienes un hábito, ya no requieres ese rigor para ese hábito que ya funciona, lo vas a aplicar en otro lado. Que no todo es rigor, rigor, rigor. No, se convierte en un hábito. Y lo más bonito es que ese hábito con los años, ¿en qué se transforma? En virtud. Y ya Aristóteles lo decía, la virtud es el medio para ser feliz. Y yo estoy convencido que las virtudes que yo he ido logrando son las que todo el tiempo me sacan adelante, me sacan adelante, me sacan adelante. Y las áreas de bajo rigor me van frenando, me van frenando, me van frenando. Afortunadamente, con la educación que tuve con mis papás, en las escuelas que estuve, en mi familia, tengo virtudes que me siguen sacando adelante a pesar de las áreas de bajo rigor. Porque, ojo, el rigor es por áreas. También pasa que de repente la gente dice, no, salgan a correr, bola de perdedores, aquí sí corremos. Sí, algunos corren muy bien, han dominado esa área y tienen el hábito, tienen la virtud del ejercicio maravilloso. Pero no significa que son mejores que todos los demás, porque chequenles su cuenta de banco. A lo mejor no tiene rigor para ahorrar, pero sí para correr. O a lo mejor no ha estudiado nada, pero sí puede correr o sí ha ahorrado. Es decir, no son competencias. Cada uno de ustedes tiene que decidir en qué área de mi vida esto me ha frenado. Es como para mí el estudio, es pasión. Me encanta ir a la escuela, me encanta leer, me encanta hacer las tareas, me encanta que me hagan investigar. Es algo que disfruto muchísimo. De hecho, lo extraño, ya quisiera volver a la escuela y ya digo, bueno, he disfrutado mucho de la escuela. Yo por eso he seguido estudiando. No es de que, ah, tengo que hacer a fuerza un doctorado. No, no, es un privilegio, un placer sentarme con mis amigos a discutir las lecturas de los maestros, aprender. En fin, cada quien tiene los suyos. Habrá quien diga, hombre, ¿cómo? ¿Para qué estudiar? Bueno, cada quien sus virtudes. Pero mientras más virtudes en nuestros hijos, más fácil será la vida. Por eso cuando vemos muchachos que llegan así, salen de la universidad y ya vienen con ahorro. Hacen deporte, comen bien, saben leer, hablan idiomas, saben comunicar. Que dicen, ah, qué fácil para este chavo. Yo digo, ¿fácil? No, trabajó mucho en su niñez para pulir todo esto que tiene. Pero en fin, nos vamos a ir hasta Paraguay ahora con las preguntas. Antes de hacer nuestro resumen final, estamos con Belén por allá a ver si hay alguna pregunta sobre rigor, sobre cambio, sobre metas. Belén. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte y escucharte nuevamente. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo automotivarnos a seguir adelante cuando vemos que cada día la situación social, política y económica se vuelve más compleja? Pues es precisamente por eso que estamos dando este tema. Porque claro, si ahorita de aquí se cambian a entorno político y económico a la mesa de análisis de su país, no vienen buenas noticias. No, pero vienen oportunidades. Y ahí es donde viene la motivación. Claro que yo también sé que en México se van a perder muchísimos empleos, que va a haber, que tenemos problemas de delincuencia, que algunos negocios han cerrado, que otros han quebrado. ¿Por qué no voy en este momento ahí? Porque estoy hablando de metacambio. Porque estoy hablando de buscar oportunidades aún en ese sistema, de trabajar conmigo mismo. Estos webinars, para eso han sido, todos los webinars han aportado un valor diferente en este sentido. Entonces, y no voy a dar las mismas técnicas que ya di, pero estamos hablando de la lectura que elijo, de la música que elijo, de las películas que veo. Si tengo que trabajar conmigo en esta cuarentena o me puedo tirar a llorar, a ponerme negativo, a ver las noticias y a pensar que no hay oportunidades. Después de todas las guerras hay oportunidades siempre. Y así nos tocó vivir la guerra del coronavirus y vienen oportunidades a los que seamos capaces de montarnos en estas fortalezas y en esto que hemos platicado. Así que, bueno, saludos a Paraguay y necesitamos gente fuerte allá que decida aprovechar las oportunidades y volver con fuerza para reconstruir lo que se haya caído por allá. Y nos vamos hasta Miami ahora con Marcela. Miami, gusto en saludarlos hasta allá. ¿Qué nos dices, Marcela? Hola, Alejandro. Pues antes que nada, mil gracias por este seminario tan interesante. Los hemos gozado muchísimo. Y tenemos aquí una pregunta interesante. ¿Cómo podríamos ayudarnos a nosotros mismos, otras personas, a encontrar ese rigor interno y aprovechar ese segundo heroico del que estás nombrando? Como puede ser nuestra familia, los amigos o los equipos de trabajo que en el día a día no logramos detenernos de hacerlos. Excelente pregunta. ¿Cómo seguir trabajando el rigor interno? Miren, la energía del rigor interno, como digo, es una decisión en el cerebro porque eso es. Tienes que mover un cuerpo. Es una situación fisiológica de práctica y al principio cuesta muchísimo trabajo, pero es fundamental ponernos retos que nos ayuden en lo cotidiano. Por eso dije, el que no tiene metas va a quedar en ese 5%, en ese 95% de la gente, 95% de la gente que no va a lograr en su vida sus objetivos. Hablamos de un 5%, es un tema de privilegio. ¿Qué más el rigor, por ejemplo, con los niños? Acuérdense lo que se hacía antes cuando no querían comer. Platicábamos, mi esposa y yo, que una vez mi papá me hizo huevo con papas por algo, no me gustó. Dije, no me lo como y mi papá lo subió en el refrigerador y dijo, se lo van a cenar, es lo único que va a haber. Y ahí nos lo dejó. ¿Creen que no lo cenamos? No, no lo cenamos. En el caso de mi esposa, a ella, le ponían a una persona a la que cocinaba, la ponían al lado ahí y le decían, ay, quédate hasta que coma. No se puede mover del comedor hasta que se lo coma. Y ahí se quedaba. ¿Y ustedes creen que se lo comían? Tampoco se lo comían. Técnicas que no han funcionado. En la negociación ya sabemos que no tenemos que forzar, no soy nutriólogo, a los niños a comer y demás. Pero si lo que quieres es el rigor y él no quiere comer, puedes ponerle el reto de los tres bocados. Sí, lo que hay, te vas, tres bocados. Ahí hacemos el ejercicio del rigor. Porque él tiene que tomar el tenedor y hacerle, forzarse un cojo y uno, dos y tres. Ejerció el rigor. ¿Qué hizo? Se metió dentro de sí, mandó esta señal, fue en contra y lo logró. Ahí encuentro esa parte del rigor. Pero está en lo cotidiano. Entonces necesitamos, por ejemplo, ya hablamos del grupo, ¿no? Si alguien me dice, oye, pero en la oficina, pues júntense, ritualicen y empiecen juntos esa dieta o empiecen a caminar o dense el libro y vayan experimentando ese esfuerzo interior en las áreas de bajo rigor. Es decir, que va correlacionado con las metas. Otra vez, si no tengo metas, ¿en dónde pongo el rigor? En ninguna parte. Y esa meta bien hecha me jala. La visión me lleva. Por eso es una mezcla. Metas y rigor. Metas y rigor. Que fue lo que Ángela también, Ingrid, encontró. Y por otro lado, un elemento fundamental es descubrir el gozo de someterse. El que nunca se somete en nada, el que no tiene ese rigor, vive, lo voy a decir así, el que vive cachetona, bofo, huango. El que dice, Alex, es que yo vivo otro momento. Yo soy como un río que fluye. Digo, no fluyas tanto, compadre. Si quieres lograr lo que tienes que hacer, necesitas vivir con esta fuerza interior. Y no la quiero, por favor, que nadie la reciba como moralista, sino al revés. Como un descubrimiento maravilloso que te da una fuerza poderosa en ti, que te puede mover a resolver. Y ahorita enfrentamos un reto enorme y por eso queremos resolverlo. Ok, vamos a nuestro resumen. Me quedan cuatro minutitos. Tres temas los que compartimos el día de hoy. El primero de ellos. Cambio y aprendizaje. Cambio y aprendizaje. ¿Y de qué vinimos a hablar en cambio y aprendizaje? Explicamos cómo hace 25 años se hablaba de resistencia al cambio. Hace 15 años, adaptación al cambio. Hace 10, velocidad del cambio. Hoy los tres se agrupan y vamos a otro nivel. El cambio dentro del cambio, el cambio del sistema. Mostramos el huevo, que es rompimiento, implica rompimiento. Y estamos hablando de entonces, vamos a requerir para un metacambio, que es cambio dentro del cambio, una meta adaptación. Y estamos hablando de nuevas habilidades que sí tenemos. Narramos la historia de esta conducta que tengo de ir a una cita a otro pueblo lejano y todo lo que tuve que invertir por simplemente no meterme aquí y entender que hay nuevas formas de trabajo en lo cotidiano. ¿Qué más aprendimos de la meta adaptación? Que necesitamos cambiar la perspectiva en la forma en que jugamos, en que convivimos, en que trabajamos. El segundo tema que vimos fue, hablamos de metatividad. Ahí está metatividad. ¿Y de qué hablamos? De que la gente no tiene metas. Hablamos de que desde el año 56, Nattingill descubrió que solo 5 personas de cada 100 tienen metas. ¿Qué más descubrimos? Que la metatividad tiene 5 pasos sencillos. Es plantear primero una meta corta, medible, operativa, dosificada, número 2. Número 3, la fuerza del ritual, el compromiso público o privado que tú hagas. Número 5, hacer grupos también ayuda. Y finalmente, lograr una retroalimentación positiva que te haga este ciclo de inercia positiva de metas constantes. Y finalmente, nuestro tema 3 fue el poderosísimo, la clave del logro de metas, el rigor interno. ¿Y en qué consiste ese rigor? Hablamos de este personaje para que nadie se le olvide. Vino la vaquita. ¿Cómo podemos levantar un toro que es jalándole la cola? Y lo que estamos hablando es que es ese movimiento que va del cerebro al centro del cuerpo, al plexo solar que hace que te movilices y que cambies y que puedas trabajar de una manera mucho más fuerte. Y para cierre dijimos que el rigor, que es este sometimiento que da placer, que tenemos que encontrarle el gozo de vivir en ese esfuerzo. Hablamos de este segundo heroico en el que voy a decidir hacer las cosas. Y dice, no he podido, me cuesta. Vamos, aplícate con ese segundo heroico y lo vas a ir desarrollando. Y dijimos para finalizar que si tú te aplicas con el rigor, pues se va a convertir con las semanas y los meses en hábito y que el hábito se convierte en virtud. Medio para ser feliz. Entonces, créanme que ha sido una experiencia maravillosa para mí. Gracias, digo, por esta oportunidad de comunicarme a 10 países, a tantas personas. Hacerlo por esta vía ha sido para mí una reinvención, un nuevo aprendizaje y una forma de entender este nuevo mundo. Así que gracias por la exigencia. Gracias a cada uno que en casa me estuvo escuchando, me estuvo viendo. Y espero que todo esto que hemos compartido, pues fruta, rinda frutos en todos los países que nos ven. Muchísimas gracias. Un privilegio de haber estado con ustedes. Luis Arturo, te paso el cierre. Por este webinar, lo que conversamos es muy valioso y atinado para la situación que vivimos hoy. Nos damos importantes herramientas para todos. A todos por participar. Muchísimas gracias al equipo organizador que hizo posible todas estas sesiones. Muchas gracias. Desde Panamá les enviamos muchos saludos. Estamos muy orgullosos de pertenecer a la familia activa. Acá hemos vivido muchos cambios, como saben, en los últimos meses. Y nuestra gente siempre se ha destacado por la mejor actitud, por la apertura. Y esto ha ayudado a la adaptación y la agilidad frente al cambio. Siempre con un propósito claro. Como nos comportó Alejandro hoy en su exposición. Hoy les tenemos un video donde les mostramos un poco de Panamá, que refleja nuestra esencia. Y cómo llevamos la sangre tigo en nuestras venas, viviendo nuestro propósito. Gracias a todos. Somos uno, todos unidos. Con orgullo y humildad lo hemos construido contigo. Somos uno, vamos de frente. En el corazón de nuestra gente. Número uno, por excelencia. Y porque cumplimos con nuestros clientes. Con la camisa de puestas, todos vamos para la cancha. Dos pidas digitales, corriendo la banda ancha. Es que somos uno, como nosotros ninguno. Y en el momento oportuno, Panamá se convirtió en la marca. Somos iguales a ti. Y hacemos todo por ti. Y todo gracias a ti. Hoy somos uno, como te explico, te comunico. Participo en el mejor equipo. Contigo somos uno. Móvil y figo, somos uno. Contigo somos uno. Y como este equipo no existe ninguno. Contigo somos uno, la experiencia. Figo y móvil. Es esencia una familia. Contigo. Uniendo a Panamá y me volando a vida. Un solo corazón, una familia unida. Estamos listos para construir la empresa número uno de telecomunicaciones de Panamá.